Abrogaremos las leyes que afectan la educación y aprobaremos una ley para beneficio del imprema, de los maestros, de sus alumnas y alumnos. El Internet debe de ser gratis. ¡Ahora está vencido! ¡Y el Magisterio Consciente! ¡Aquí está presente! ¡Tienen miedo! ¡No! ¡Tienen miedo! ¡No! ¡Entonces! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Que la lucha es constante! Por una hora y media las bases del Magisterio en Choluteca obstaculizaron el paso realizando un plantón en la carretera salida a Guasaule por pensar que no son favorables las reformas a la ley del imprema. La intención es enviar un mensaje a las autoridades educativas, Congreso Nacional, imprema y dirigentes que no están dormidos porque el gigante despertó. ¿Qué es el que pensaba que el Magisterio estaba dormido? ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! El Magisterio está más que vivo y vamos a luchar hoy, mañana y siempre hasta que el día que nuestro Dios nos tenga en esta tierra! Esta famosa reforma que dicen ellos que hicieron, pues la verdad es que no, nosotros habría que analizar y hemos hecho análisis desde la de los ochentas, que es mejor a estas alturas, donde la vez pasada estuvieron un programa ellos ahí diciendo que era bueno, estaba Cazaña y estaba Esponda, pues... La verdad es que no, nosotros también analizamos, no solo ellos, aquí estamos. Un mensaje para la dirigencia, que no está haciendo nada por la base, la base somos todos, somos todos los docentes. Entonces, ¿qué significa? Estamos en desacuerdo con esa ley que se nos quiere aplicar. No es posible que nos vamos a jubilar con un 40% o un 60%, eso es ilógico, o que nos van a aplicar un 2%, debería ser correctamente un 3%. Aquí está la muestra de la gente que no está conforme con la dirigencia que nos representa, que supuestamente nos representan, ¿verdad? Esto apenas es el inicio de las acciones de protesta que pueden realizar las bases del Magisterio, ya que están coordinados a nivel nacional. Definitivamente, en la Asamblea, que tuvimos una excelente asistencia, a pesar de que muchos directores les prohibieron la participación de los agremiados, asistimos más de 600 profesores, ahí decidimos precisamente hacer esta primera actividad, la toma de aquí en Salida de Aguasaule. Sin embargo, también se nombró representantes para un comité coordinador a nivel departamental, dos o tres por municipio, y en su momento van a salir diferentes estrategias, que las daremos a conocer, y también a la prensa los invitaremos para que nos acompañen. ¿Estarán movilizándose hacia algunos centros educativos para hacer conciencia al Magisterio, o lo dejarán ya para una segunda acción? Bueno, la verdad es que el Magisterio no estaba dormido, estaba esperando el momento para demostrar que, al momento de conocer la reforma, la aceptamos o la rechazamos. En este caso se da cuenta que estamos rechazándola totalmente, porque es la misma del 2011, solamente con una variación ahí, en uno de los artículos donde los años de servicio son a 55 años, y en la ley 2011 son a 59 años, pero el porcentaje no llega al 90%, que es la exigencia que tiene el Magisterio a nivel nacional. Un poquito de posibilidades, y le daban el 3%, hoy en día, según ellos dicen, hicieron mejoras, pero las mejoras las hicieron negativas, o sea, para en contra del Magisterio. Una de las quejas de las bases es la falta de compromiso de los dirigentes magisteriales, tachándolos de acomodados y pagados. Es que los que mandan son los dirigentes, que ellos son los que nos representan a los más de 60 mil maestros, y eso es incorrecto. Aquí las bases, aquí estamos demostrando que las bases son los que mandamos, y nosotros no acatamos ninguna orden de nuestros dirigentes, porque ellos se han vendido totalmente. Hoy ustedes se les revelan a las dirigencias magisteriales. Es correcto, porque es que inmediatamente nosotros estamos tomando decisiones ya directas, las bases, porque nos está afectando tanto a nosotros como a nuestros hijos, ¿verdad? Nuestro futuro. Ahora, ¿qué? De que fuimos utilizados. Por tal razón la base ha despertado nuevamente, y ahora viene precisamente la lucha, y una lucha a ganar. En este momento estamos iniciando, estamos iniciando. Sabemos que tenemos compañeros que todavía se creen con gobierno, pero aquí nos está afectando a todos los sectores políticos. Por tal razón invito que nos unamos, porque este es un objetivo totalmente gremial. Pero ya no nos engañan, expresaron los maestros, al saber de qué lado están al apoyar estas reformas. Por un bloque, por un bloque, de nieve cruzado, y se ve... Entonando con mucho fervor las sagradas notas del himno nacional, se dio por finalizada estas acciones de protesta. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión, en la 107.5, soy Karen Sauceda.